El último terremoto que ha azotado Taiwán ha vuelto a traer a discusión el mal estado de muchos, demasiados edificios de viviendas en Taiwán. Muchas personas se preguntan si sus casas son seguras. Los expertos dan algunos consejos para reconocer posibles problemas de estructura en los edificios. Cuando se adquiere una casa es necesario ver si hay algún tipo de modificación del edificio original, como por ejemplo áticos o reformas irregulares. Pero también es necesario examinar las columnas y cimientos del edificio, así como las paredes, para detectar posibles rajas o quebraduras. De hecho, estas comprobaciones deben hacerse siempre después de un terremoto y si se detectan debe informarse a las autoridades e intentar llevar a cabo reparaciones. El gobierno central y algunos gobiernos locales tienen planes de ayuda para el examen y reparación de viviendas dañadas por terremotos o demasiado antiguas. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.